¿Cuántas personas fueron censadas en este año? ¿Cuántas personas fueron censadas 491 personas? Es un dato preliminar, es un control interno nuestro que estoy moralizando ante el censo, pero el resultado final llegaría en marzo, donde vamos a tener bien identificada la cantidad. ¿Estas 400 personas al menos podrían ingresar o ya depende de la cienidad? Es difícil darle a conocer un número exacto en nuestra postura, ya que el ministerio y la evaluación dependen de ellos, pero esperemos que más del 50% sean incluidos en el programa de adultos mayores. Claro. Siempre la gente pregunta y aguarda que se tenga novedades, pero como se sabe, depende de Hacienda esto para que puedan liberar la entrega de tarjetas. Claro. Depende mucho de la disponibilidad presupuestaria del ministerio y a la par resultados de la evaluación del censo realizado a cada adulto mayor. Depende mucho de esos factores para que puedan ser incluidos en el programa de adultos mayores. Claro. ¿Notras localidades ya han realizado la entrega de tarjetas específicamente en Yatitlín, en Yatitlín, en Yatitlín, en Yatitlín, en Yatitlín, en Yatitlín? Villarica tuvo el censo este año, en el mes de marzo. Desconozco el mes que tuvieron los otros distritos su censo, pero fueron mucho antes que nosotros. Por eso es que ya tienen su resultado hoy en día. Ahora, es de nosotros aún sigue en proceso, en vista que estuvimos aproximadamente hace uno o dos meses recién. Bueno, por otra parte estuvieron entregando otro tipo de tarjetas a personas que no pudieron ser entregadas anteriormente. El día de ayer y antayer, en conjunto con el correo paraguayo, entregamos 18 tarjetas de débito a adultos mayores, quienes el año pasado no pudieron realizar los trámites para la pensión alimentaria, en vista de que estaban ausentes en el país, tenían documentos vencidos, alguna objeción administrativa que teníamos que poner en orden. Se realizó todo ese trabajo en el transcurso del año y en estos días ya fueron entregadas su tarjeta de débito. Estuvimos entregando el correo paraguayo y también acercándonos a algunos hogares de ellos en vista que, según estaban comentando, estaban en cama o estaban por otra enfermedad. ¿Quedan algunas tarjetas pendientes por entregar a adultos mayores o con esto se completa ya la totalidad? ¿Quedan algunas tarjetas pendientes que van a pasar en este curso de la semana nuevamente a retirarse, según estaban contando familiares, porque también estaban ausentes nuevamente ahora? Entonces, pero ya no serán incluidos en este programa. Una vez que estén aquí presentes en el distrito, van a pasar al correo paraguayo.